El Evangelio de San Juan Después de pasar dos días en Samaria, salió Jesús para Galilea. Jesús mismo había dicho que un profeta se queda sin honores en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, lo recibieron bien los galileos. Pues habían visto todo lo que él hizo durante la fiesta en Jerusalén, ya que ellos también habían ido a las fiestas. Entonces fue otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúl. Al oír que Jesús había ido de Judea a Galilea, se fue a verlo. Le pidió que bajara allá y que curara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo, si no ven milagros y prodigios, no creen jamás. El funcionario le insistió, señor, baja antes que muera mi niño. Entonces Jesús le contestó, regresa, tu niño está vivo. Creyó el hombre lo que le dijo Jesús y regresó a su casa. Iba allá bajando a Cafarnaúl cuando salieron a encontrarlo a los criados y le dijeron que su hijo estaba vivo. Él preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Ellos le contestaron, ayer a la una de la tarde se le pasó la fiebre. El padre se dio cuenta de que a esa hora había dicho Jesús que su hijo estaba vivo. Y creyó él con todos los de su casa. Esta fue la segunda obra reveladora de Jesús. La realizó cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis apreciados hermanos, el Evangelio de hoy nos muestra la experiencia de dolor que le permitió a aquel pagano, funcionario del rey, una verdadera experiencia de salvación, sanación. Encontró al Salvador en el sufrimiento. Buscaba ayuda para su hijo enfermo. Y lo interesante es que este hombre, este funcionario, creyó en la palabra de Jesús. No pidió señales ni pruebas, sino que creyó antes que Jesús realizara la curación. Así, hoy se nos afirma que creerle a Jesús significa dejar todo en sus manos. La vida de dolor, de sufrimiento e incluso de muerte, puede ser un espacio para encontrar en Dios la fuerza necesaria para seguir adelante. Porque Él nos encierra y nos acoge absolutamente a todos. No podemos quedarnos con la fe de oídas o la fe de tradición, sino que debemos buscar la fe que nace y se alimenta en el corazón, fruto del encuentro del amor con el Señor. Como el funcionario real, hagamos cada día experiencia personal con Jesús para ver sus obras y convertirnos en testigos de su misericordia. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Amén. Amén.